Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estoy con el Samsung Galaxy S6 Edge Plus que como os enseñe en el último vídeo que hice lo tengo actualizado a Android 6.01 Marshmallow y lo tengo roteado y con el problema del DeepSleep corregido bien aprovechando que está roteado y tenemos el recovery modificado el TWRP hoy aceptando peticiones que nos llegan vía redes sociales y comentarios del blog o por ejemplo en el propio canal de youtube vamos a presentarle la que está considerada a día de hoy como la mejor rom para el Samsung Galaxy S6 Edge Plus la rom no es otra que la no name rom en su versión v5 que se actualizó el día 2 de mayo creo recordar y en esta rom tiene cosas muy interesantes como las aplicaciones del S7 el S7 Launcher, Browser, Cam Launcher, Labs, Galaxy App, Calculator, Clock, Emile, S Planner, Keyboard, Mediasounds, S Heal y Wallpapers además tiene opciones muy interesantes como añadidos en el telón de notificaciones que está todavía no es la rom ahora os enseño a instalarla y bueno tiene opciones interesantes como suipeando en el lado izquierdo de la pantalla Edge vamos a despertar el terminal bien para instalarlo vamos a descargar la rom la meteremos en una memoria usb o en la memoria interna del terminal y dependiendo de donde lo aumentamos vamos a hacer la instalación de una manera o de otra yo lo voy a hacer mediante el usb micro usb que tengo aquí y bueno lo primero que vamos a hacer es coger y encender el modo el terminal en modo recovery como lo tenemos rodeado podemos aprovecharnos de esta aplicación que simplemente le vamos a decir que nos reinicie en recovery le damos aquí recovery y ahora aceptamos los permisos de superusuario y ya lo vamos a encender en modo recovery se encenderá solo que no queréis estará esta aplicación pues la manera de encender los modos recovery es apagándolo por completo una vez vibre lo dejamos 5 o 6 segundos más y cuando haya acabado de apagarse botón volumen arriba más botón home más power a la vez cuando aparezca el logo soltamos el power y dejamos los otros dos prendidos hasta que salga esta pantalla bien ya tenemos el recovery en este pendrive he metido la rom y ahora lo único que vamos a hacer es introducir el pendrive aquí lo tengo puesto como lo veis y ahora antes de nada antes de hacer cualquier cosa voy a ampliarse un poco para que no veáis todo mejor antes de cualquier cosa nos vamos a ir aquí a la opción instalar y vamos a comprobar que aquí donde pone seleccionar almacenamiento tenemos acceso al usb otg le damos a ok y como veis aquí tengo acceso ya al usb otg ahora simplemente tendríamos que buscar el zip de la rom que es no name rom vale antes de instalarla vamos a ir atrás y vamos a hacer la limpieza la vamos a limpiar si lo tenéis en ingresería wippe después limpieza avanzada y ahora seleccionaríamos dalvik esto para todo el mundo seleccionamos dalvik caché datos sistema y memoria interna en caso de que tengáis la rom en un pendrive como yo que la estáis instalando de manera externa si lo tenéis el pendrive clicamos aquí también y hacemos la limpieza completa si no tenéis la rom en un pendrive que ya tenéis en la memoria interna lógicamente la opción de memoria interna no la vais a tildar como lo estamos haciendo a través del usb otg y damos todas esas la única que no te damos es usb otg y desplazamos la barrita ahora tendremos que esperar a que el proceso de los procesos frases del proceso o sea acá como veis ya se ha acabado damos para atrás otra vez para atrás y ahora vamos a la opción instalar y como ya lo tengo en la memoria usb otg buscamos el zip de la rom que es no name rom v5 aquí lo tenemos como veis aquí me lo marca y ahora simplemente desplazamos la barrita y esperemos esperamos que comience la instalación de la rom vale hay mucho aquí como veis me sale un fallo en el fallo pone exactamente procesos data termine con error 7 error instalando archivo zip usb tal 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 actualizando detalles de la partición vamos a ver si lo solucionamos vamos a ir hacia atrás otra vez hacia atrás nos vamos a la opción montar y vamos a desmontar caché datos sistema le damos hacia atrás otra vez vamos a desmontar está todo desmontado vamos de nueva relación instalar y vamos a probar que ahora no la quiere instalar desplazamos la barrita y bueno sale el mismo error que significa que vamos a tener que copiar la rom en la memoria interna vamos a probarlo y si no pues tenemos que cambiar el recovery corto el vídeo y voy a meter la rom en la memoria interna bien estoy copiando la rom porque me ha acordado que el twrp recovery tiene un explorador un administrador de archivos ves como veis aquí ya me pone que se ha copiado voy a enseñar cómo lo he hecho vamos hacia atrás vamos hacia atrás otra vez nos vamos a la opción avanzada y nos vamos donde pone file manager buscamos la rom si la tenemos en el pendrive como veis la tenemos aquí simplemente clicando en ella le damos a copiar file o a mover fila como queramos si le damos a copiar ahora simplemente vamos a buscar la sd card de aquí y simplemente clicaríamos aquí en este botón azul para copiarla vale vamos a pasar vamos a ir hacia atrás y como ya la tengo copiada ahora vamos a seguir con el proceso de interacción a ver si ahora sí que nos sale bien vamos a montar y vamos a dejarlo todo montado como estaba antes vamos hacia atrás vamos a la opción limpiar de nuevo limpieza avanzada dalvik caché datos y sistema pasamos de memoria interna damos volvemos atrás dos veces vamos a la opción instalar y ahora seleccionar almacenamiento memoria interna le damos a ok vamos a subir vamos a ver si nos aparece si lo ha copiado no lo ha copiado y parece ser que no lo ha copiado vaya 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 bueno pues lo que voy a hacer es vuelvo a cortar el vídeo y lo copio desde el ordenador que estaremos más seguros bien finalmente he optado por cambiar el recovery por el que recomiendan los desarrolladores de la rom el recovery no name rom basado en twrp ya os explico en el artículo en el enlace de la del vídeo voy a dejar el enlace directo al artículo donde os voy a aplicar todos los pasos voy a compartir todos los archivos vale me gusta que pasen estas cosas porque así podemos de intentar entre todos ver cómo se solucionan algunos problemas con los que contamos por ejemplo habéis visto que no me ha dejado copiar ni copiarlo desde el ordenador es la roma a la memoria interna ni siquiera me ha dejado flashearlo desde el usb otg que tengo conectado bien ya tenemos el recovery lo primero que vamos a hacer es seleccionar el lenguaje vamos a seleccionar lógicamente el español aquí que no se me vaya a ver a ver a ver a ver solo esto spanish le damos a ok desplazamos y ya lo tenemos aquí en español ahora vamos a hacer lo de antes nos vamos a limpiar empieza avanzada dalvik sistema datos memoria interna y caché desplazamos para ejecutar la acción vamos atrás otra vez atrás y otra vez atrás vamos a la opción instalar seleccionar almacenamiento usb otg ya se ha marcado bajamos hasta donde tenemos la rom no name rom y como veis desplazamos la barrita y vamos a ver si ahora el proceso de instalación es correcto esperemos que sí de momento ya está tardando un poquitín más que antes y parece que se va a instalar la rom sin ningún problema la cuestión para poder instalar a través del usb otg era cambiar el recovery si a vosotros pasa eso pues nada cambiaremos el recovery yo os voy a recomendar en el en el artículo que se cambie el recovery o sea voy a dejar archivo de la rom y archivo del recovery para que lo descarguéis y primero cambiamos el recovery como siempre lo hemos hecho como os enseñé en el otro post a instalar el twrp de la misma manera encendemos a terminar el modo download y el archivo descargado que es un archivo que acaba en punto tar lo vamos a meter en la casilla ap de odin vale una vez conectado el terminal y los detectado por odin le damos al botón start pero antes tenemos que tener en las opciones de odin desmarcado auto rebot le damos a start cuando acabe y nos dé el pas desechufamos el cable pulsamos botón volumen abajo más power o sea más home más power hasta que el teléfono se apague rápidamente pulsamos botón arriba más home más power para acceder al recovery modificado vale bueno como veis ya lo tenemos aquí instalado no ha dado ningún problema y ahora simplemente tendremos que dar a reiniciar sistema esperamos que se apague ya podemos quitar el usb lo tengo quitado ya veis el logo y ahora vamos a contar el tiempo que tarda pero puede tardar hasta 10 o 15 minutos en arrancar por completo la rom es un proceso largo vale un proceso que te tiene de los nervios a ver si arranca o no arranca pero bueno si no siempre estamos a tiempo de coger el nuevo din como veis ya tenemos el logo de la rom no name rom la que es considerada la mejor rom tampoco es que tengamos mucha rom para este dispositivo ya que como tiene un procesador exynos 7420 no es un modelo que tenga un procesador snapdragon pues no contamos con rom basada en cianogen o aos por rom android puro tenemos rom que están basadas siempre en los firmware en originales de samsung eso sí mejorados está por ejemplo le han quitado el nox han añadido las aplicaciones de samsung galaxy s7 le han dotado de mayor rendimiento mejor consumo de batería bueno un montón de cosas muy guapas y la rom en teoría tiene que ir muy bien ya os digo que está considerada como la mejor rom la mejor rom para el s6 el jeep luz la que más éxito tiene en el foro de htc mania que es donde la hemos conseguido gracias al foro de desarrollo por su dedicación y bueno lo dicho vamos a esperar que se acabe de cargar y bueno voy a cortar el vídeo y volveremos a enchegar el vídeo cuando esté reiniciándose el teléfono y así os enseño qué tal ha quedado la rom bueno pues ya se ha reiniciado como veis se ha reiniciado en español españa ha tardado exactamente 10 minutos ahora pasamos a configurar el terminal vamos a los ajustes de wifi vamos a poner la wifi que la pille bien un momentito le vamos a conectar ya está conectado vamos al siguiente vamos a aceptar esto lo quito esto también le damos a siguiente acepto comprobando la conexión esto no os asustéis pero como siempre digo en los vídeos la conexión de mi casa deja muchísimo que desear parece mentira que en el siglo que estamos andemos así actualización de software un segundo tienes otro dispositivo no gracias instalación nueva comprobando información aquí sería para poner nuestra cuenta de google de momento lo voy a saltar para nada más esto saltar zona horaria 3 del 5 2016 2029 siguiente nombre vamos a ponerlo francisco ruiz antequera siguiente paso de configurar la huella esto ya lo haremos después salta de todas formas siguiente lo haremos después también omitir modo sencillo desactivado como veis es una rom basada en la original en el firmar original lo que está deodexada optimizada cuenta con la eliminación completa del nox y bueno en teoría cuenta con muchas cositas por ejemplo aquí en los tubers tenemos el tuve este modo privado este tuve el nuevo de captura de pantalla y bueno alguna que otra cosita más uno para invertir colores creo recordar que por aquí bueno que más vámonos a ajustes del sistema para ver la rom que tenemos acerca del dispositivo información del software y como veis aquí tenemos número de compilación no name rom v5 estado del 6 lignus permisivo versión de software nivel de parche de seguridad y la versión de 6.01 con la banda base que acaba en b6 bien como veis que terminaba muy bien vamos a entrar de los ajustes tenemos ahí la barrita y que funciona y bueno aquí tenemos la pantalla de ella con todas sus posibilidades vamos a aceptar y tendríamos que actualizar el de screen lógicamente ahora me pedirá también la cuenta y bueno tenemos contenidos de paneles de iluminación etcétera etcétera y después tendríamos que tener por aquí la opción de game launcher o eso lo tenemos que descargar tenemos una aplicación que se llama tolbox donde podemos bajar el ese fin del quick connect torque light magnifier y algunas cosas que nos recomiendan que más tenemos por aquí algo que vamos a exigir ese voice galaxy apps dolby atmos que mejora el sonido samsung members super su ya viene roteada como no pudiese otra manera aquí tenemos el smart manager como veis amenaza encontrada ya que nox no está habilitado vale está libre de nox y en teoría pues tiene que estar deep slip corregido etcétera etcétera bueno dentro unos días ya cuando haya chafardeado bien la ron les daré mis más sinceras opiniones como siempre suelo hacer y bueno el proceso de instalación de la ron como habéis visto aún habiendo tenido pequeños percances al principio pues es tan sencillo como los pasos que os he mostrado en el vídeo vamos a probar si funciona de desbloquear no en teoría no se tendrá que habilitar en algún sitio en teoría tendría que tener una función que simplemente arrastrando por el lado izquierdo haciendo sweep tendría que desbloquear pero bueno seguramente se tenga que habilitar o si se tiene que instalar algún mod os lo explicaré en el tutorial escrito en andrés y lo dicho si queréis la mejor ron del momento no no hay ron y si está de la manera que os he enseñado en el vídeo